Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, bueno tengo que hacer una especie de análisis en frío inimitable, inigualable, insoportable, insufrible, intransferible, intravenoso, intrabuscular bueno, Tetris, vamos a estar hablando del análisis en frío, pero de la jornada Champions no solo del partido del Real Madrid, sino un poco de la jornada Champions porque señores, ayer perdió el Real Madrid, ayer perdió el Bayern de Múnich, ayer golearon al Atlético de Madrid cuidado porque esta Champions a mí particularmente me está empezando a gustar no parece que vaya a dar el resultado obvio y esperado, no sé si es el formato o que de momento se está dando la situación de que hay equipos que están rompiendo lo que sería lo esperado que es que ayer ganara el Bayern, que hubiese ganado el Real Madrid, que el Atlético hubiese sacado por lo menos un empate y que el Barça no hubiese perdido en Mónaco, para empezar, no sé, seguramente hay más partidos donde podemos también encontrar pequeñas aberraciones o desviaciones de lo que podría ser el guión esperado esto me está gustando y me parece que requiere un análisis profundo por parte de todos los equipos que van a estar jugando la Champions para empezar, voy a empezar hablando sobre todo de lo que he escuchado de los partidos de los equipos españoles que también jugó ayer el Girona y perdió, perdió nuevamente por un alto grado de mala suerte está pagando mucho la novatada de estar por primera vez en la Champions donde hay un puntito más de nivel que en la mayoría de partidos de la Liga donde el año pasado fue excelso y donde además le desmontaron a todo el equipo al pobre Girona con lo cual no hay mucho que reprocharle a Michel está intentando reconstruir un equipo que tendría que estar luchando por la permanencia que le han quitado a todos sus jugadores importantes con los cuales consiguió el hito de calcificar para la Champions y no se le puede pedir este año ni que compita en Champions ni que compita en Liga es decir, repetir, volver a estar en Europa va a ser una quimera para mí lo que tiene que aspirar el Girona es vivir cómodamente en la parte media de la tabla rearmarse y el año que viene volver a intentar clasificar para Europa pero si puede ser más para una Conference League que para una Champions porque el destrozo que te van a hacer si vas a Champions es porque vuelves a tener a jugadores de nivel entonces van a volver a robar y vas a tener que empezar otra vez de cero tener un poquito de continuidad requiere destacar pero no tanto como para que los jugadores se quieran ir o otros clubes quieran acometer fichajes millonarios como si se ha producido con algunos de las estrellas que emergieron del Girona el año pasado bueno, me hace gracia porque señores hoy en Radiomarca, mientras me iba a mi clase de pádel estaban hablando de un poco del desenlace de los partidos de ayer se han tirado varias conclusiones pero hay una que me llama mucho la atención resulta que ahora el problema del Madrid por ejemplo ayer es el físico tócate los cojones tócate los cojones por dos puntos uno, porque algunos de los tertulianos estaban sugiriendo claro, claro mucho músculo y poco fútbol en el Madrid mucho jugador potente físicamente pero ¿quién saca el balón? ¿quién lo juega con criterio? ¿quién tiene buena lectura de partido? hasta que no sale Modric y Arda Gaylor resulta que el Madrid no hizo nada resulta que salen dos jugadores uno que está con el taca-taca y el otro que es un niño que todavía no está ni formado entonces, claro volvemos otra vez a la discusión de siempre señores, es que dejemos de hablar en términos absolutistas de las cosas el fútbol es un deporte donde hay que factorizar una serie de elementos que hay que equilibrar no se trata del físico no se trata solo del fútbol no se trata de la inteligencia se trata de encontrar el combo entre todos ellos pero no puede ser que estemos siempre hablando de un factor siempre hay un factor que está que es el culpable de todo ahora resulta que el problema del Madrid ayer según uno de los tertulianos o varios, de hecho era que el físico demasiado físico y poco fútbol vale, resulta que ahora tener mucho físico es un puto problema muy bien otro decía no, no es que el problema del Atlético de Madrid y el Real Madrid claro, es que están cansados porque jugaron un derbi el domingo y dices bueno pero será que los otros equipos Champions no han jugado el fin de semana sí, pero jugaron el sábado hombre a ver el Atlético de Madrid te lo puedo comprar jugó el jueves domingo y miércoles pero el Real Madrid jugó martes domingo y miércoles o sea, no veo donde está yo ese problema que el Madrid no haya enfrentado en la Champions del año pasado o en la Champions de hace dos de hace tres cuando también ganó dónde está la problemática del calendario si estas situaciones el Madrid ya las ha vivido no, es que vea bajar cansados es que vea no sé qué tan fundidos pero a ver no había el milagro pinto este del preparador físico ahora resulta que el milagro pinto ya no existe o sea tenemos un equipo físico pero están hechos mierda hostia, no lo entiendo no lo entiendo o sea realmente el análisis del partido de ayer es ese no mirar el análisis del partido de ayer del Real Madrid el análisis en frío es que el Madrid no juega un pimiento el Madrid tiene un portaaviones y navega y alza velas para intentar moverlo pero por qué el Madrid no es más ambicioso por qué el Madrid no tiene un sistema ofensivo por qué el Madrid no hace una presión alta asfixiante en campo del rival porque el Madrid está concebido para no cometer errores el Madrid no está concebido para ganar exuberantemente el Madrid está concebido para no cometer errores entonces lo único que espera el Madrid es que el error lo cometa el equipo rival y aprovecharse y esto es para mí una gran deficiencia del Madrid en el cómo no en el qué porque ya sabemos que en el qué Ancelotti ha conseguido obtener muy buenos resultados y ojo el Madrid llevaba sin perder un huevazo de partidos pero un huevazo de partidos llevaba sin perder entonces claro tampoco se puede romper toda la casa y toda la metodología de Ancelotti porque ayer el Lille te gana a ver es verdad que lo venimos diciendo el Madrid para mí está al filo de que le ganen siempre muchos equipos o de pinchar en muchas ocasiones que si un penalti que si una decisión que si un gol de rebote que si los últimos minutos que si te salva Vinicius que siempre tiene como una un salvavidas pero el tono general del equipo desde hace desde que está Ancelotti es un fútbol muy pragmático es un fútbol muy plano que tiene sus chispazos que son suficientes para ganar en el 80% de los partidos y aparentemente también en ese 20% que son partidos importantes contra equipos importantes porque el Madrid los ha ganado también es verdad cuando le ha tocado un equipo con un planteo futbolístico muy interesante y muy potente como el Manchester City que es de los pocos que pueden ofrecer este tipo de planteamientos pues lo pasa mal ojo también lo pasó muy mal con el Leipzig el año pasado es que yo creo que no nos acordamos de algunas eliminatorias del Real Madrid en las dos Champions que ha ganado donde ha estado siempre al filo de que si el equipo rival hubiese tenido un poquito más de acierto un poquito el Madrid habría caído en Champions en algunos partidos y nadie se habría sorprendido nadie habría dicho hostia con lo excelso que es el Real Madrid como es posible que haya perdido este partido no la gente habría dicho se veía venir lo que no se veía venir en muchos casos en la temporada en Madrid era que acabara ganando la Champions es que tú miras la final contra el Liverpool y acaban los primeros 45 minutos y no ves venir que el Madrid vaya a ganar no lo ves venir porque está siendo triturado a ocasiones por un equipo que está teniendo mala ejecución final para marcar el gol y al final un chuta a puerta un gol se lleva a la Champions 1-0 o sea esto que hemos visto ayer del Madrid no es nuevo ni obedece a falta de fútbol que falte Toni Kroos que ahora estén cansados que si hay mucho físico que si hay poco físico no no esto obedece a lo que viene siendo el Madrid no hay análisis que hacer el análisis es el Madrid de siempre sin el salvavidas de siempre ayer no tuvo el salvavidas ayer se detorció el penalti en lugar de caerle a favor le cayó en contra ayer le pagaron un poco con la misma moneda bueno no con la misma moneda no porque el League hizo muchísimo mejor partido que el Real Madrid en lo futbolístico muchísimo mejor partido por lo tanto no sé dónde está yo darle tantas vueltas a este tema del Real Madrid lo del Real Madrid el análisis es sencillo claro y meridiano es un puto portaaviones que lo están pilotando como si fuera un 600 a no cometer errores cuando el Madrid lo que tendría que es salir en tromba hacer una presión alta y asfixiante en campo rival tener un modelo de juego ofensivo que aprovechara que arriba tienes jugadores de alto nivel como Mbappé que no están rascando bola pero no porque sean malos porque le está pasando lo mismo que a Lewandowski el año pasado con el Barça si no generas si no generas cómo te va a rendir Mbappé Mbappé no es Messi Mbappé necesita una serie de condicionantes para desplegar su capacidad técnica y física en bien del equipo y de marcar goles si no planteas el partido para que pueda explotar esas cualidades a Mbappé le va a costar horrores ser un jugador determinante en el Real Madrid le va a costar la pieza no está encajando todavía ayer salió y qué hizo relevante para intentar dar la vuelta al partido yo no le vi nada no le vi nada especial lo vi deambular por la delantera sin brújula al final casi casi que más ocasiones estuvo Gaylor molestó más Rüdiger pero él la verdad que no por lo tanto señores no y lo mismo con el Atlético de Madrid ahora resulta que el Atlético de Madrid está fundido físicamente bueno chicos pues o sea no sé yo creo que viene el Atlético de Madrid que le están diciendo todos los fines de semana que juega como el culo que tiene un plantillón y que Simeone está planteando los partidos como el culo porque estamos llegando a un momento donde hay una mediocridad total con respecto a los planteamientos por eso cuando a mí el otro día en Radio Marca también que es la que escucho cuando voy para trabajar porque es la que está hablando de fútbol en esa hora no tengo otro programa estaban hablando de que de que Flick es un kamikaze pues menos mal menos mal que tenemos a uno que es un kamikaze cuando dicen que es que Michel es demasiado alegre para entrenar al Girona pues menos mal que hay entrenadores que son así menos mal que hay entrenadores que tienen una vocación por el fútbol ofensivo por jugar bien y por dar espectáculo y meter sobre todo goles que es lo que queremos ver los aficionados es lo que queremos ver los aficionados entonces bueno el análisis para mí de ayer es ojalá esta Champions la gane un equipo que juegue al ataque ofensivo con ganas arriesgado que no quiera depender del fallo del rival sino que quiera depender de sus propios aciertos y de su fútbol ojalá haga un equipo que juegue bien al fútbol este año en la Champions y no un equipo como digo que vaya a jugar a no cometer el error sabiendo que los rivales lo acabarán cometiendo por él y por lo tanto podrá solventar sus partidos con 1-0 o 0-1 y ganar competiciones como ha hecho el Real Madrid ojalá no pase más porque se crea escuela se crea una escuela mediocre y el Madrid posiblemente sea contribuyente a que el fútbol esté en una fase de mediocridad importante más vale que el Barça de verdad con el fútbol de Flick empiece a ganar para que la gente diga quiero jugar así para que la gente reclame quiero eso en mi equipo no quiero racanería quiero y menos repito y menos con el potencial ofensivo que tiene el Real Madrid ser racano con el potencial ofensivo que tiene el Real Madrid es para mí la mayor deficiencia de Ancelotti y mira que yo respeto mucho a Ancelotti considera que lo que ha hecho con el Madrid es impagable impagable pero en la calidad del juego siempre ha sido un auténtico drama los resultados cojonudos la gloria del Madrid para el futuro para cuando se hable de la historia lo disfrutarán mucho los del futuro pero los de hoy han disfrutado los títulos pero el juego a mí que no me jodan el Madrid no juega un pimiento y esto a mí me asuda por eso cuando pierde se ponen todos de una mala hostia que flipas claro porque jugando mal dices bueno yo te tolero jugar mal que yo esto lo he dicho mucho con el Barça pero es lógico eso es lo racional yo te tolero jugar mal siempre y cuando ganes te lo tolero ahora en el momento en el que pierdes es que es intolerable es intolerable claro es así en cambio si tu equipo juega bien y gana que es algo a lo que pueden aspirar tanto Barça como Madrid y más este Madrid si pierdes jugando bien lo puedes tolerar bravo mala leche sigamos sigamos vamos bien mala leche he disfrutado el partido he visto buen fútbol de mi equipo lástima a veces en el fútbol se pierde porque el fútbol se cosechan más fracasos que éxitos y esto también hay que entenderlo señores nos vemos en el próximo vídeo decirme que pensáis y hasta la próxima chao